Un saludo cordial a todos ustedes. A ver, hablamos un poco sobre la teoría del Estado Nacional y cómo se van consolidando de alguna manera las principales ideas políticas en torno a lo que va a ser algunas categorías, algunas problemáticas que van a contribuir en el transcurso de los siglos. No me refiero al siglo XI hacia adelante respecto a la conformación de modelos de organización política a lo que vamos a llamar más adelante como Estado. Y su máxima ejemplificación, el Estado moderno que emerge más o menos a partir del siglo XVI hacia adelante, no hay una fecha exacta al respecto. Pero sí hay varios elementos que contribuyen a este modelo de organización política que, por cierto, no es el único. En algún momento decíamos la ciudad-estado o las ciudades repúblicas del norte de Italia o el Estado moderno del siglo XVI. Vayamos a ver, revisando algunos criterios. A ver, en el caso de algunos elementos que han sido contribuyentes a esta discusión, especialmente ya sea el cuestionamiento que emerge en torno a las actitudes, por ejemplo, de la Iglesia, se va a emprender una serie de ideas desde distintas fuentes pensadoras. Veíamos en algún momento al famoso Marcelo de Padua que, de alguna manera, cuestionaba el papel de la Iglesia, especialmente como una especie de institución mediadora, con poderes jurisdiccionales, incluso en ámbitos seculares. De aquí, pues, es un problema que tiene que ver con elementos o competencias del gobierno que había que debatirse de un extremo a otro en Europa y por hombres de todas las clases sociales y todos los grados del saber. Las reformas de la Iglesia en su criterio marcaba, de alguna manera, o en el criterio de los pensadores marcaba, de alguna manera, un punto de quiebre, si va a decir, en términos respecto a las preservativas canónicas del periodo y, por lo tanto, va a coincidir también con la emergencia de los poderes cada vez más nítidos de las monarquías seculares. Diríamos, entonces, al respecto, que no es irrazonable calificar esta ruptura que les comento como un movimiento de educación política popular. Ahí podemos mencionar el aporte de Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia, quienes consiguieron un gran éxito popular y su enseñanza no estuvo en modo alguno limitada a quienes podían leer su engevesada filosofía escolástica. Sin embargo, hubo una transferencia directa de ideas de los escritos polémicos de los días de Luis de Baviera a Wycliffe y, a través de la Bula Papal, en 1377, que condenaba las conclusiones de Wycliffe, les hacía derivar de marsilio de maldita memoria y el propio Wycliffe reconocía lo que debía Guillermo de Ocan a los franciscanos espirituales. En los escritos, tanto Wycliffe como Hus ven los problemas nacionales peculiares de Inglaterra o de Bohemia entrecruzándose con las finalidades de cada reformador, pero tras ellos había problemas comunes, como, por ejemplo, la posesión y tributación de las propiedades eclesiásticas y las exacciones de los impuestos pontificios. La intención, por supuesto, y el ánimo de ambos reformadores era la oposición al ceremonialismo, al monopolio de la autoridad espiritual por la jerarquía y al poder absoluto del Papa. Sin tener ninguna teoría definida del gobierno de la Iglesia, Wycliffe y Hus coinciden en identificar a la Iglesia con el grupo todo de los fieles cristianos, tanto laicos como clérigos. El depositario de la ley divina y el poder espiritual es la Iglesia y no la jerarquía. Ahí empieza a haber una distinción nípida. Lo que da peso a las observancias religiosas es el vínculo espiritual de esa sociedad, la relación directa del creyente con Dios, expresada en la fe y en las buenas obras, no en el ceremonial ni en los sacramentos. Por ejemplo, podríamos decir lo mismo que en el caso de la propuesta de la comunidad autor autárquica, el partido que defendió en los concilios de Constanza a partir de 1400 y Basilea, a partir de 1431, una reforma conciliar del gobierno eclesiástico, no simpatizaba con la agitación popular, ni siquiera en la forma más moderada representada por Wycliffe y Hus. Sus líderes configuraron entre los más activamente interviniendo en la condena de Hus en Constanza. A ver, la teoría conciliar fue principalmente obra de un grupo de eruditos que tenían alguna conexión con la Universidad de París, versados a fondo en los escritos eruditos de precursores tales como Juan de París y Guillermo de Oca. Su fracaso como movimiento popular lo demuestra la rapidez con que desaparecieron en cuanto el concilio de Constanza hubo conseguido eliminar el escándalo del sisma. En general, el sentimiento de la cristiandad coincidía con la necesidad de reestablecer la unidad de la iglesia. No estaba igualmente decidido a cambiar todo el principio del gobierno eclesiástico mediante la abolición de la supremacía pontivista. En realidad, era incapaz de hacer esto, ya que la cristiandad había dejado de ser una unidad suficientemente vigorosa para poder crear un sistema de gobiernos representativo a escala europea. El esfuerzo realizado por los concilios de Constanza y Basilea para elaborar un plan practicable de gobierno constitucional fracosó totalmente y desde el punto de vista de la política práctica, el movimiento parece, al menos a posteriori, un tanto académico. Aunque los conciliadores o conciliares aprobasen las resoluciones, eran incapaces de crear un gobierno. Una vez curado el sisma, el proyecto de reformar la iglesia mediante un concilio general había dejado de estar en el reino de la política práctica. La importancia del movimiento conciliar en el pensamiento político consiste en que fue el primer gran debate entre constitucionalismo y absolutismo y en que preparó y difundió ideas que fueron utilizadas en las luchas posteriores. Entonces, diríamos, en consecuencia, el poder espiritual de que está dotada corresponde a la propia iglesia, al cuerpo todo de fieles como tal cuerpo, y a los miembros del clero, incluyendo al papa, no son sino ministros u órganos por intermedio de los cuales actúa la sociedad. Por consiguiente, cuando se dice que el papa tiene poder pleno, no debe entenderse tal cosa del propio papa, sino que debe interpretarse en el sentido de que así como está todo el cuerpo, así también el poder tiene todo el cuerpo por cimiento, y al papa como un principal ministro por intermedio de quien se dice el poder. Esta cita corresponde a Sabarenan cuando hace referencia a la identificación de los poderes del papa y su papel al interior de la iglesia y esta condición espiritual que de alguna manera les rodea. ¿Qué significaría en general, por ejemplo, el poder del concilio? En general, diríamos que los conciliares aspiraban a regir al concilio en parte integrante del gobierno de la iglesia, capaz de corregir abusos y de frenar lo que consideraban como poder arbitrario del papa. Diríamos, su finalidad práctica era remediar e impedir desastres como el sisma que había sido consecuencia del carácter ilimitado del poder papal. Es posible que algunos extremistas contemplasen en realidad la idea de que la autoridad pontificia debía ser meramente derivada de la conciliar, pero por regla general concebían el poder de la iglesia como ejercido conjuntamente por el papa y el concilio sin tener la intención de destruir para fines ordinarios el poder monárquico inherente al oficio papal. En resumen, se apoyaban en fundamentos muy parecidos a los utilizados por los juristas feudales. Estrictamente hablando, no podía transmitirse una demanda contra el papa y, sin embargo, en casos extraordinarios, se le podía citar obligándole a comparecer ante el concilio y condenárselo en rebeldía en casos de no acudir. Un abuso debido a la usurpación papal podía ser conseguido por un concilio, del mismo modo que Brackton había dicho que el varonación del reino podía llamar a cuentas al monarca. El concilio, como elemento más verdaderamente representativo de la totalidad de la iglesia, era el primero de sus órganos de gobierno. Pero las funciones del concilio eran de modo primordial reguladoras y no se tenía la intención de que se impusiera a los otros órganos o los redujera a la situación de agentes suyos. La idea era una monarquía templada por la aristocracia en la que se concebía que la autoridad perteneciente a toda iglesia le ejercían de modo recurrente sus órganos representativos. Cada uno de los órganos tenía el derecho y el deber de mantener a los demás en sus puestos adecuados, en tanto que todos ellos estaban sometidos a la ley orgánica de la totalidad del cuerpo. Las medidas adoptadas por los concilios de Constanza y Basilea son ejemplos de esa teoría. En la primera etapa de su actuación, el concilio de Constanza, exclusivo del principio de un famoso decreto. Este sínodo, legítimamente reunido en el Espíritu Santo y que forma un concilio general que se presenta a la iglesia católica, tiene su poder directamente de Cristo y todos los fieles, cualquiera que sean su rango y oficio, aún el Papa están obligados a obedecerlo en materias que afectan a la fe, a la eliminación del sisma y a la reforma de la iglesia en su cabeza y en sus miembros. ¿Cuál sería entonces la importancia de la teoría conciliar? En general diríamos que el movimiento precisamente conciliar no consiguió reformar la iglesia ni cambiar su forma de gobierno. Un concilio que era presa de toda clase de formas de celos y envidias nacionales estaba mal dotado para atacar la enorme masa de intereses creados que constituía el patronato eclesiástico. Todo el mundo creía en la reforma, pero prefería que comenzase por otra parte, con el resultado de que hubo que posponer la reforma hasta que gobernantes del tipo de Enrique VIII estuvieron dispuestos a realizarla, suprimiendo la mayor parte de las temporalidades de la iglesia. Al imaginar una reforma o de forma representativa general de gobierno para la iglesia, los conciliarios estaban ideando un imposible. No fueron capaces de percibir el hecho de que la propia monarquía constitucional feudal se basaba en una cohesión política que en reinos como Francia e Inglaterra hacía que una reunión de estamentos tuviera algo que representar. La unidad eclesiástica que quedaba en el siglo XV no era de este tipo. Seguía habiendo todavía, al menos hasta cierto punto, unidad de creencia y había también una cierta unidad de moral e ideales religiosos, pero no un sentido de unicidad política que hubiese podido absorber las divergencias de intereses locales o nacionales y hacer del concilio un órgano operante de gobierno. Aún siendo ello así, el destino que tuvo la teoría conciliar en la iglesia no fue muy distinto del que encontraron los parlamentos medievales ante el creciente poder de los monarques. En el siglo XVI, las instituciones constitucionales medievales cayeron en todas partes bajo el poder del absolutismo segio. Al revés de lo que ocurrió en la iglesia y en los estados, la unidad nacional dio una fuerza de coherencia que permitió que a la larga resucitasen las instituciones representativas, aunque solo en Inglaterra se mantuvo la continuidad con el constitucionalismo medieval. Aún no se había disuelto el concilio de Basilea cuando comenzó en la iglesia la reacción que estableció el poder soberano del papa que había de permanecer indiscutido hasta la reforma y dentro de la iglesia católica hasta la muerte. Esta concepción fue una reversión a la teoría del poder papal desarrollada en el derecho canónico en los días de Inocencio XIII y fijada y definida ahora por el fracaso de un esfuerzo encaminado directamente para desplazarlo. Aunque el conciliarismo se apreciera ocasionalmente para fines polémicos, aún en escritores de ortodoxia indiscutible, estaba muerto tanto como movimiento de reforma eclesiástica como cuanto modificación del derecho eclesiástico. Así pues, la teoría del concilio no fue importante por los resultados prácticos que consiguió, pero a pesar de todo, tuvo importancia. La controversia desarrollada en el seno de la iglesia trazó por primera vez las líneas siguiendo las cuales se produjo el conflicto entre el gobierno absoluto y el constitucional y difundió el tipo de filosofía política con el que había que discutirse de modo principal el absolutismo. Tanto el derecho divino del soberano como el poder soberano de la comunidad fueron transferidos posteriormente al campo del gobierno secular. Esta transferencia era fácil y en el siglo XV fue más fácil de lo que sería hoy. En aquella época, la distinción entre la iglesia y el gobierno secular se presentaba todavía como distinción entre dos organizaciones de la misma sociedad y no como una distinción entre dos sociedades. A ver, veamos las características del absolutismo moderno. Por ejemplo, en los años iniciales del siglo XVI, la monarquía absoluta había llegado a ser el tipo predominante del gobierno en la Europa occidental. Por todas partes, se registraba un enorme fracaso de las instituciones medievales, ya que la monarquía absoluta era algo de sangre y fue en gran parte basada con entera franqueza en la fuerza. Solo el hecho de que después de producidos los acontecimientos, los hombres se inclinaban a enorgullecerse de las monarquías nacionales que aquellos ayudaban a fundar, más bien que lamentar el destino de las instituciones medievales que habían destruido e incubrió lo destructoras que habían sido las monarquías. La monarquía absoluta deshoncó el constitucionalismo feudal y las ciudades-estado libres, en los que se habían basado en gran parte la civilización medieval. Del mismo modo que, posteriormente, el nacionalismo deshoncó la legitimidad dinástica a la que había dado origen la monarquía absoluta, la propia iglesia, la más característica de todas las instituciones medievales, fue presa de la monarquía o de las fuerzas sociales en que ésta se apoyaba. Débiles y ricos a la vez, los monasterios fueron expropiados igualmente por las monarquías protestantes y las católicas con el objeto de proporcionar riqueza a una nueva clase media que constituía la principal fuerza de la monarquía. Los gobernantes eclesiásticos fueron sometidos cada vez en mayor grado al control real y, por último, desapareció la autoridad jurídica de la iglesia. El sacerdocio se desvaneció como potestad independiente de la iglesia, pasó a ser una asociación voluntaria o un socio del gobierno nacional. El desarrollo de la monarquía absoluta, como el de la monarquía constitucional feudal, se produjo en casi todos los países de la Europa Occidental. En España, la unión de Aragón y Castilla con el matrimonio de los reyes católicos Fernando e Isabel inició la formación de una monarquía absoluta que convirtió a ese país en la más grande de las potencias europeas durante la mayor parte del siglo XVI. En Inglaterra, al final de las guerras de las dos rosas y el reinado de Enzique VII, iniciaron el periodo de absolutismo de la dinastía Tudor, que comprendió todo el reinado de Luis VIII y gran parte del reinado de Isabel, aunque Enzique VII debía su trono a una combinación de la nobleza, su política se formó en términos generales a los patrones dominantes en el periodo. No podía triunfar sin conseguir el apoyo de la clase media. Se vio obligado a aplastar con todo su poder a los secuestres de la nobleza, cuyos desórdenes amenazaban por igual a la corona y a la clase media. Estableció el orden, fomentando con ello el comercio, estimuló a las empresas marítimas y el poder se dio eclipsó enteramente la Cámara de los Comunes, en la cual la influencia de la nobleza en las elecciones era aún demasiado fuerte para que la institución pudiera ser segura. Es cierto que Alemania constituía una aparente excepción a la celda, ya que la debilidad del imperio permitía la anarquía y contrariaba el desarrollo de aquel sentimiento nacional que había sido el principal apoyo de Luis de Baviera en su controversia con los papas. Pero aún en Alemania la tendencia predominante se retasó, más bien que se detuvo, ya que el ascenso de Prusia y Austria al poder soberano no fue distinto del cambio improducido anteriormente en España, Inglaterra y Francia. Veamos un poco el caso en concreto de Italia y sus relaciones de percusión respecto al Papa considerando que la sede eclesiástica por antonomasia es nada más y nada menos que Italia. A ver, en Italia las fuerzas de un nuevo sistema comercial e industrial habían sido especialmente destructoras de las instituciones antiguas, pero por razones implícitas en la situación política las fuerzas constructivas estaban más neutralizadas y retardadas que en otros países. Las ciudades libres del norte de Italia en las que habían naufragado los proyectos imperiales de José Stauffen se habían convertido en anacronismos políticos y económicos incapaces de hacer frente a una situación que exigía un poder concentrado, un ejército ciudadano y una política exterior más amplia y vigorosa. En la época que escribía Maquiavelo, Italia estaba dividida en cinco estados. El Seino de Nápoles en el sur, el Ducado de Milán en el noreste, la República Aristocrática de Venecia en el noreste y la República de Florencia y los estados pontificios en el centro. La caída de la República Florentina en 1512 que produjo en la vida de Maquiavelo el periodo de forzosa ociosidad al que se deben sus espíritus políticos fue un ejemplo del destino que aguardaba a una forma de gobierno incapaz de hacer frente a las fuerzas políticas de su época. La tendencia a la concentración se puso también de manifiesto con la restauración de los estados pontificios después de su decadencia durante el sismo. Pese a que los papas del tiempo de Maquiavelo eran con frecuencia indignos y libertinos, consiguieron hacer de su estado el más consolidado y permanente de Italia. Tal vez ningún otro hecho sea más representativo que este del cambio ocurrido en la política europea que transformó al Papa en uno de los tantos gobernantes italianos. La vieja ambición de situarse como árbitro de todas las disputas de la cristiandad había cedido a la más práctica, pero más mundana de conservar la soberanía de la Italia central. Pero aunque se había iniciado la consolidación, no podía completarse y por ello dejaba a Italia como vio Maquiavelo retrasada en su desasorio político. No apareció ningún poder suficientemente grande para unir a toda la península. Los italianos sufrían todas las degradaciones y opresiones consecuencias de la tiranía con pocas de las compensaciones que éste pudiera ofrecer y las divisiones entre los tiranos italianos dejaban el país como presa al alcance de las manos de franceses, españoles y alemanes. Como la mayor parte de los italianos de su época, Maquiavelo consideraba que la iglesia era especialmente responsable del estado de las cosas. Demasiado débil para unir a Italia, el Papa era, sin embargo, suficientemente fuerte para impedir que ningún otro gobernante se uniera, en tanto que sus relaciones internacionales le hacían ser el iniciador de la viciosa política de invitar a la intervención extranjera. Esa es la razón de la amarga ironía que emplea Maquiavelo al atacar con frecuencia a la iglesia. En los discursos de la primera década de Tito Livio obra escrita por Maquiavelo, el argumento. Así pues, el primer servicio que debemos a los italianos a la sede papal es haber llegado a ser y religiosos y malos. Pero aún hay otra deuda mayor, deuda que será la causa de nuestra ruina, a saber que la iglesia ha mantenido y mantiene dividida a Italia. Jamás hubo ni habrá un país unido y próspero si no se somete todo a él a la obediencia de un gobierno, ya sea república o principado, como ha ocurrido en Francia y en España. La única causa de que Italia no se encuentre en el mismo caso, de que no tenga una sola república o solo un príncipe, es la iglesia. En esa línea, el análisis, de este análisis, la sociedad y la política italianas, tal como las concebía Maquiavelo y como, de acuerdo con él, cree la mayor parte de los historiadores, son un ejemplo peculiar de un estado de decadencia institucional. Era una sociedad intelectualmente brillante y artísticamente creadora, más emancipada que cualquiera otra de Europa de las trabas de la autoridad y dispuesta a enfrentarse al mundo con un espíritu fríamente sacional y empírico y presa, sin embargo, de la peor construcción política y la más baja degradación moral. Las instituciones cívicas antiguas estaban muertas, ideas medievales como las de la iglesia y el imperio, todavía en los días delante podían despertar un noble entusiasmo, no eran ya ni siquiera recuerdos. En esa misma línea, respecto a la corrupción que está presente en Italia y el papel que juega la iglesia en la división de este territorio, Maquiavelo sigue profundizando su discusión en torno a la indiferencia moral. Lo más próximo que hay en la historia del pensamiento político a la separación establecida por Maquiavelo entre la conveniencia política y la moralidad se encuentra probablemente en algunas partes de la política de Aristóteles en las que se refiere, haciendo referencia a la estajirita, se refiere a la conservación de los estados sin consideración de su bondad o maldad. Sin embargo, no es en absoluto seguro que Maquiavelo tomase como modelo tales pasajes. No es probable que tuviese conciencia de que seguían a nadie, aunque puede haber existido una conexión entre su secularismo y el aristotelismo naturalista que produjo dos siglos antes el defensor de la paz, haciendo referencia, por ejemplo, a Másito de Padua. Además de un común odio hacia el papado en cuanto causa la desunión italiana, que Maquiavelo compartía con el ya mencionado Másito de Padua. Ambos hombres tuvieron ideas sustancialmente similares respecto a la utilidad política que, como consecuencias seculares, debe tener la religión. El secularismo de Maquiavelo va, sin embargo, mucho más allá que el de Másilio, y está libre de todos los argumentos sofísticos impuestos por la doble verdad. Másilio defendía la autonomía de la sazón, haciendo ultramundana la moral cristiana. Maquiavelo la condena por ser ultramundana. Creía que las virtudes cristianas producían un servilismo de carácter y contrasta al cristianismo desfavorablemente a este respecto con las religiones más viles de la antigüedad. Al respecto, decía, nuestra religión coloca el supremo bien en la humildad, la abnegación y el desprecio de las cosas mundanas, en tanto que la pagana, por el contrario, lo ponía en la grandeza del ánimo, la robustez corporal y todas las demás cualidades que hacen fortísimos a los hombres. A mi juicio, esa manera de vivir ha hecho a los pueblos más débiles y les convierte en fácil presa de los hombres malvados que pueden manejárseles con seguridad ya que a la mayoría de los hombres más dispuestos con objeto de ganar el paraíso a sufrir las injurias de las que a vengarlas. Es lo que plantea Maquiavelo haciendo referencia a algún pasaje que se ocurre en el defensor de la paz y lo apropia en el príncipe. En esa misma línea sugiere que no era indiferente a los efectos que debido a su acción sobre la masa de la humanidad producen la moral y la religión sobre la vida social y política. Sancionaba el uso de los medios inmorales por parte de los gobernantes para conseguir una finalidad, pero nunca dudó de que la corrupción moral de un pueblo hace imposible el buen gobierno. No tenía sino admiración por las virtudes cívicas de los antiguos romanos y de los suizos de su época y creía que derivaban de la pureza de la vida familiar, la independencia y la dureza de la vida privada, la simplicidad y la frugalidad de costumbres y lealtad y honradez en la realización de funciones públicas. Veamos su concepción respecto al egoísmo universal. Dijo Maquiavelo acerca de la política práctica que estaba en su puesto de que la naturaleza humana es esencialmente egoísta y de que los motivos reales en los que tiene que apoyarse un estadista, tales como el deseo de seguridad de las masas y el deseo de poder de los gobernantes son de este carácter. El gobierno se funda en realidad en la debilidad e insuficiencia del individuo que es incapaz de protegerse contra la agregación y agresión de otros individuos a menos que tenga que el apoyo del poder del Estado. Además, la naturaleza humana es profundamente agresiva y ambiciosa. Los hombres aspiran a conservar lo que tienen y adquirir más. Ni en el poder ni en las posiciones hay ningún límite normal para los deseos humanos, pero tanto el poder como las posiciones están siempre limitadas en la realidad por la escasez natural. En consecuencia, los hombres se encuentran siempre en situación de lucha y competencia que amenaza con degenerar en anarquía abierta a menos que les limite la fuerza que hay detrás. el derecho en tanto que el poder del gobernante se basa en la misma inminiscencia de la anarquía y en el hecho de que la seguridad solo es posible cuando el gobierno es fuerte. Maquiavelo da siempre por comprobada esa concepción del gobierno aunque en ninguna parte se desarrolla hasta hacer de ella una teoría psicológica general de la conducta. Sin embargo, hace observar a menudo que los hombres son por lo general malos y que el gobernante prudente debe basar su política en ese supuesto. Insiste sobre todo en el gobierno que quiera tener éxito debe aspirar ante todo a la seguridad de la propiedad y la vida ya que estos son los deseos más universales que hay en la naturaleza humana. Considera, por ejemplo, respecto al legislador omnipotente dentro de un segundo principio general que Maquiavelo da continuamente por supuesto es la suprema importancia que tiene en la sociedad el legislador. Un Estado afortunado tiene que ser fundado por un solo hombre y las leyes y el gobierno por él creados determinan el carácter nacional de su pueblo. La virtud moral y cívica surge de la ley y cuando una sociedad se ha corrompido no puede nunca reformarse por sí misma sino que tiene que tomarla en sus manos un legislador que pueda restaurarla a los sanos principios establecidos por su fundador. Maquiavelo no pensaba únicamente ni siquiera de modo principal en la organización política sino en la totalidad de la constitución moral o social de un pueblo que a su juicio derivaba de la ley y la sabiduría y previsión del legislador. Prácticamente no hay límites a lo que un estadista pueda hacer siempre que comprenda las reglas de su arte. Puede rasgar de arriba bajo los viejos estados y construir otros nuevos, cambiar las formas de gobierno, trasplantar las poblaciones y edificar nuevas virtudes en las almas de sus súbditos. Si un gobernante carece de soldados no debe culpar a nadie sino a sí mismo ya que deberá haber adoptado medidas para corregir la cobardía de lo que él le atribuía al pueblo. El legislador es el arquitecto no solo del Estado sino también de la sociedad con todas las instituciones morales, religiosas y económicas. Veamos un poco el republicanismo y nacionalismo de Maquiavel. La monarquía absoluta no hay en la monarquía absoluta no hay nada parecido a su entusiasmo evidentemente sincero por la libertad y el gobierno popular de la república romana la conservación del Estado a diferencia de su fundación depende de la excelencia de sus leyes ya que éstas son la fuente de todas las virtudes cívicas de sus ciudadanos aún en una monarquía la condición primera del gobierno estable es la que está regulado por la ley por ello Maquiavero subraya la necesidad de que haya remedios legales para impedir la violencia ilegal y señala los peligros políticos de la conducta ilegal de los gobernantes y la locura de embarcarse en políticas vejatorias y encaminadas a causar molestias a los súbditos en particular el gobernante prudente deberá abstenerse de tocar a la propiedad de sus súbditos ya que éstas son las cuestiones que impulsan con mayor facilidad a la resistencia Maquiavelo favorece el gobierno penévolo siempre que fuese posible y el empleo de la severidad cuando fuese necesaria con moderación dijo explícitamente que el gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría y prefería la elección a la herencia como método de escoger gobernantes se pronunció en favor de la libertad general de proponer medidas encaminadas al bien público y de la libertad de discusión con objeto de que se pudiera huir en todas las cuestiones a ambas partes antes de adoptar una decisión creía que el pueblo tiene que ser independiente y fuerte ya que no hay modo de hacerlo benicoso sin darle a la vez los medios de revelarse por último tenía una elevada opinión de la virtud y el juicio de un pueblo incosuento en comparación con los con los del príncipe para Maquiavelo el pueblo no es capaz de tener opiniones de largo alcance en materias indicadas de la política pero en aquellas cuestiones que puede comprender tales como la valoración de la personalidad del magistrado es más prudente es más prudente y tiene un juicio más sólido que un príncipe pese al cinismo de los juicios políticos de Maquiavelo no puede dudarse de que estimaba al gobierno liberal y sujeto a las leyes esto explica la admiración que por él que por él sentía un partidario tan ardoroso del régimen constitucional como Hacenton relacionado de un modo íntimo con su favorable opinión del gobierno popular cuando es posible y la monarquía cuando es necesaria está su juicio extraordinariamente bajo la aristocracia y la nobleza percibió de modo mucho más agudo que ningún otro pensador de su tiempo que los intereses de la nobleza son antagónicos a los intereses de la monarquía y de la clase media y que el gobierno ordenado hacía necesaria su supresión y extirpación esos caballeros que viven en la ociosidad decían manteniéndose con el producto de sus riquezas y sin prestar ningún servicio son perniciosos en cualquier república o estado la única cosa que explica la admiración de Maquiavelo por César Borgia es el hecho de que a pesar de todos sus crímenes César dio a la Romaña mejor gobierno que el enjambre de varones bandidos a los que desplazó Maquiavelo encomienda a su príncipe la tarea de combatir al demonio con el fuego pero la villana del príncipe había al menos una grandeza de fines y una amplitud de concepción política que no se daban en la igual villana de los adversarios del príncipe muchas gracias muchas gracias pero no se daban me